Bueno, estamos hablando del tránsito hace un ratito, nada más, hace segundos, nada más, y nos vamos con Nacho, a quien le damos la bienvenida a este Domingo Vivo, en la Gran Radio de Santa Fe, con también información de tránsito. A ver qué nos cuenta Nacho, además te vemos, Nacho, adelante. Alejo, bueno, estamos ubicados en la zona de Avenida Galicia y las vías, casi pasaje pisorno, es aquí en este sector, donde ahora el tránsito es normal, se ha liberado, pero se vio interrumpido y bastante complicado, no solo en este sector, sino en otros sectores, por un accidente que se dio alrededor de las 16.30 entre el tren que circula por las vías, el tren de carga, y un automóvil Peugeot, color blanco. Lo cierto es que el automóvil venía circulando por Avenida Galicia, aparentemente no se dio cuenta que venía el tren en ese momento, ¿no? No podríamos confirmar, pero habitualmente siempre están los banderilleros y demás que van indicando de que viene el tren, además que viene con las señales sonoras y lumínicas, el tren en esta zona habitualmente, lo cierto es que, bueno, se dio esta colisión, lógico, el tren debió frenar su marcha, hay que decir que afortunadamente, Alejo, no hubo personas lesionadas, ¿sí? Sí quedaron, o quedó, mejor dicho, dañado el automóvil, que venía circulando con sentido hacia el este, se lo terminó sacando hacia el carril que va hacia el oeste, y han quedado aquí los vestigios, los plásticos y algunas cuestiones que tienen que ver con este automóvil Peugeot color blanco, y se generó, claro, decíamos, no solamente en esta calle, en Avenida Galicia, que es importantísimo el tránsito que hay, como estamos viendo hasta ahora, sino que, claro, se dio, era un tren bastante largo, con muchos vagones, y se dio la interrupción al tránsito sobre General Paz a la altura de Hernandarias, que es donde se da el cruce de esta vía por calle General Paz, y también en la zona de lo que es Ángel Casanelo y Cássido Rego, digamos, es el otro sector por donde cruzan las vías del tren, bueno, se vio interrumpido el tránsito, claro, varias cuadras de desvío hubo que hacer para poder continuar, aquellos que venían circulando por General Paz, tenían que buscar alguna vía alternativa, como ser Dorrego, recién a la altura de calle La Baice, es donde hay otro paso a nivel, como para poder cruzar, y allí se dio también algunos inconvenientes, porque es el lugar por donde salían también aquellos que venían por General Paz, con la dirección contraria, es decir, hacia el norte. Se complicó mucho el tránsito, afortunadamente ya se ha normalizado, se ha liberado, no ha pasado a mayores, solamente un accidente, tenemos algunas imágenes de allí, del estado del vehículo y del tren cortando Avenida Galicia.